El ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, cree que Occidente anhela que Ucrania se rinda. Parece que la realidad empieza a calar. Los países occidentales están esperando que Ucrania se rinda para que todos los problemas se resuelvan por sí solos. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, expresó esta opinión en una entrevista con el periodista ucraniano Dmitry Gordon. A menudo me preguntan en las entrevistas y comunicaciones de los ministros de Asuntos Exteriores, ¿cuánto tiempo más van a aguantar? Da la sensación de que todo el mundo está esperando que nos derrumbemos y que el problema desaparezca por sí solo, dijo Kuleva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su parte lo formuló de manera muy correcta. Occidente necesita conflictos para mantener la hegemonía. Por eso preparó para Ucrania el destino de carne de cañón. Occidente necesita conflictos para mantener su hegemonía. Por eso prepararon el destino de carne de cañón para el pueblo de Ucrania, implementaron el proyecto antirruso, hicieron la vista gorda ante la difusión de la ideología neonazi, ante los asesinatos en masa de los residentes de Donbass. Armaban y siguen suministrando armas al régimen de Kiev. Incluso con armamento pesado, dijo Putin. El mandatario reafirmó que Rusia comenzó su operación militar en Ucrania en plena consonancia con la carta de la ONU. No te olvides de suscribirte. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.